Vos sabés que esta gira, hablando de esto un poco, fue una payasada donde me hace acordar esos viajes de crucero que vos en 7 días recorres 40 lugares, ¿no? Entonces pasás por Grecia y decís de nada y seguís. Fue, la verdad que... Pero además el discurso del viaje fue vamos a ayudar a Europa más o menos. Vamos a contribuir con la paz mundial a pesar de que Argentina sale a favor de los extremistas, ¿no? Sí, increíble. Increíble, es un papelón mundial que lo vamos a pagar carísimo. Miren, chicos, yo amo a Israel. Estoy siempre a favor de Israel. No sé si por lo que harán o por lo que lo hacen, lo que les pasó, ¿no? Y es un pueblo sufrido, históricamente sufrido. Más allá, aunque no sea un pueblo sufrido, hoy hay que considerar, si lo vemos del punto de vista... Y díganme si me equivoco. Si vemos desde el punto de vista como país, Israel maneja el mundo. Los capitales israelíes manejan el mundo. No existe Estados Unidos. Existe Israel. No existe las grandes empresas. Existe Israel. Israel hoy, por hoy, son los empresarios más importantes del mundo, los que manejan la bolsa, los que tienen toda la fortuna, porque saben hacer negocios. Nacieron para eso, ¿no? Entonces, si vos no querés por amor, yo lo hago por amor a la sangre. Si no querés por amor a la sangre, por estadista, por comercio, y además, porque no podés salir a favor de un delincuente que tira misiles de un grupo extremista. Se llama Israel, se llama la Francia. Es lo mismo. Nosotros en la Segunda Guerra salimos a favor de Alemania. Perón salió a favor de Alemania. Entonces, nosotros realmente no podemos hacer otro error histórico porque cuando nos dicen por qué nos odia el mundo, el mundo no nos odia por ser garcas, nada más, porque la verdad que es insignificante la deuda nuestra, los capitales del mundo. Nos odian por haber sido nazis y haber negociado con el oro de los campos de concentración. Y todo el mundo recibió espatriados nazis, pero nosotros recibimos a los asesinos, hasta Hitler, dicen. Entonces, honestamente, me parece que nosotros estamos pagando ese pecado que se paga toda la vida con esta presión mundial que tenemos de ser una porquería que salió a favor de los nazis en la guerra. Pero como si esto fuera poco y por un capricho que creo que la mayoría de la sociedad no comparte, que no compartimos ninguno, creo, en la Cancillería, en un aberrante escrito del Instituto Patria, un aberrante lugar donde se junta lo peor de cada casa, digamos, Ibe Bonafini, De Vido, Boudou, este... Felipe Solá. Felipe Solá. No, pero Felipe Solá no es lo peor. Es un tipo que... Mirá, hay que hacer una diferenciación. Cuando el club está quebrado entra cualquiera. Los cualquiera son los Felipe Solá, los Donda, los Lewin, el hijo de Alfonsín, que en el intento de armar un partido político se meten sin pedir certificado de buena conducta a los presidentes, a los que lo manejan. Entonces, en este rejunte, en este rejunte infernal, están ellos, pero que no son lo que dijiste vos que era, lo que dijiste que era Solá. Que estaba en ese grupo. Pero este comunicado, Felipe Solá, se enteró por la PL. Te doy un dato. No, pero Felipe Solá no es un maldito. Es un tipo que se acomoda con Scioli, se acomoda con Duarte, se acomoda... Combatió al kirchnerismo. Combatió al kirchnerismo. Felipe Solá es como... Igual que a Donda. Un acomodatismo. Pero, por supuesto, vos fijate que el hijo de Alfonsín no cree lo que dice. Vos fijate que Solá no cree lo que hace. Vos fijate que Donda no sabe lo que hace. Vos fijate que Lewin sabe lo que hace porque le conviene porque estaba terminada. y la reflotaron con este instituto. Pero cada uno tiene un motivo de haber llegado a este gobierno. Ninguno llega por la patria. Por eso le ponen patria al instituto. Porque la otra patria que está fuera del instituto le chupa un huevo a ellos. Si no, no le hubieran estafado. ¿Qué te pasa, hijo? ¿Siempre tiene problemas? No. Pero, realmente, realmente, cada uno, si vos vas analizando la gente y los cargos, Scioli, ¿por qué está Scioli con ellos si los odia? Porque, ¿quién lo va a agarrar a Scioli? Nadie. O sea, los que nadie se quiere sacar la foto están en el patria. Bonafini, Carlotto, Milani, toda esta gente que está ahí. ¿Quién los quiere? Si no los quiere el 80% de los argentinos. Entonces, hay un cartel en la puerta del instituto patria que dice se recibe tierra y escombros. Los escombros de una democracia a la que habría que cambiar desde el llano. O sea, tenemos que decir el tipo que es un corrupto no puede estar en la democracia. Primero, no me vengas a la democracia vos que sos corrupto. Pero, ¿dónde están los parriles? El chino Zannini. Donde tenés estos intendentes acá que dan vergüenza como la de Moreno. Quilmes. Donde se junta esta mujer que tiene la facultad de La Plata. Saint-Tut. Saint-Tut. Que le hicieron un operativo en el comité y tenía armas y drogas. Drogas. ¿Entendés? Entonces, toda esta gente que es lo peor de cada casa. Todas con antecedentes podridos, todas llenas de causas por enriquecimiento ilícito y por estafa. Te pregunto, por eso creo que la democracia argentina no, cuando dice ¿qué va a pasar con la democracia? Esto no es democracia. Esto es un rejunte de estafadores, oportunistas, excluchantes y sinvergüenzas que manejan el país como una empresa para venderle la cabeza de la Argentina a Venezuela y a Cuba a China y a Rusia para sentirse protegidos y mientras ellos hacen sus pengos de ganancias y su estafa. Pero acá no hay ideología. Ninguna ideología. Bueno, ¿cómo se te ocurre que en un partido político atrás de Cristina se enfilen Parili y el hijo del Fosín? Entonces, es increíble qué hace este tipo acá dentro. Por eso, los tipos como el flaco Randazzo, como Pichetto, se fueron. Ahora, el problema no es que se hayan ido, es que por ahí vuelvan. Si mañana se les ocurre ganar ocho puntos en la elección, que tengan el tupe moral de no volver atrás de Cristina a defenderla. Pero ha sido un semillero de corruptos del kirchnerismo maravilloso. Es como el Titela y el Club del Clan. Acá es la discusión. Dijo, déjame terminar. El Titela fue un lugar que en los 60 parió a Perciabal y a Salles a Díaz. El Club del Clan parió a todos. Parito Ortega, Negro Lavie, Verdito Arriba. Estos parieron a todo lo peor de la democracia argentina y todo lo que da bochorno y vergüenza. Hay que hablar claramente porque la patria está en peligro, pero no en peligro de que nos roben la patria a los ingleses. Está en peligro de que nos roben la plata a los corruptos que están procesados. Los jueces corruptos que no los llaman. Me hizo acordar porque no sé si es corrupto Ramón Padilla a Vox Pupul y el operativo Vox Pupul tuvo armado para castigar a Estorneri y para otras cosas. Entonces, realmente hay que hablar, todo el mundo te lo está diciendo en la calle, ¿no? Al árbol se lo corta desde la raíz si está podrido. Se lo saca para poner un árbol nuevo. Yo creo que la democracia argentina necesita hacer un recambio generacional. La democracia argentina necesita urgentemente hacer una depuración de los corruptos y hacer que cualquier persona con un mínimo antecedente no tenga ni derecho a entrar en una lista y no que las listas sean refugios de corruptos y el Senado sea la mancha venenosa donde se esconden los senadores corruptos a pedir la impunidad y si no soy senador seré diputado y si no diputado es senador pero acá me quedo hasta que la justicia se canse. Por eso nosotros tenemos un país un árbol podrido que da frutos podridos y realmente así no hay ningún futuro entonces por eso nos causa gracia a nosotros y a Macron y al presidente de España y hasta el Papa que Alberto ande paseando con el ministro de Economía primero no puede ser ministro de una economía que no existe porque la economía es el balanceo del dinero que entra con el que sale y el bienestar general acá no hay ni balanceo ni dinero ni bienestar o sea que el ministro y mucho menos cuando de adentro del país que visita al otro país tenés otra presidente que está tratando de rajar a la mierda al ministro y poner el de ahí o sea un conflicto asqueroso interno que no nos conduce a nada y segundo cuando tenés un presidente discúlpeme Alberto lo dice Cristina y no yo sin ningún tipo de poder que menos que un canciller porque por lo menos el canciller sale a favor de los extremistas de los desesinos el presidente no sabe para dónde disparar y hace lo mismo copia lo que le dicen copia y pega o sea que nuestra postura en la política internacional es vergonzosa porque somos vergonzosos a men de esto no nos creemos que no nos dimos cuenta el terrible papel que hacemos esto es como la familia que siempre lo cuento pongo el ejemplo el ejemplo primogénito primero primario la familia que tiene a la hija que vende falopa al hijo que es chorro de caño al padre que es violador y a la madre que es conventillera y ellos se creen que los gritos no los escucharon afuera y salen todos de la mano y saludan a todo el mundo hola, 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 hola y estos se matan todo el día venden falopa el hijo es chorro la gente lo sabe pero ellos salen saludando como que son un matrimonio esas madres que te venden al hijo como un triunfador no, Robertito es increíble es una luz no el pibe es un atorrante falopero vago y Robertito ¿qué hace? no, estudia y trabaja de noche pues nadie lo ve claro, sale de caño entonces nosotros estamos ocultando la realidad pero el mundo sabe que son chorros el mundo sabe que Cristina está multiprocesada el mundo sabe que son delincuentes el mundo sabe que la gavilla de Cristina ahora dice que entre ellos no se conocen como en la época del Capone pero que son todos una banda de robar al país el mundo lo sabe y lo ve porque hoy se globalizó y te parece mentira pero en ocho horas estás en Miami y en doce estás con el culo sentado en Plaza Mayor en España y no puede creer que te cenes en la Argentina y desayunes en Madrid los únicos que son porque son ordinarios además son rústicos y la mayoría de ellos no tienen pasaporte porque nunca viajaron son ellos sino no podían ser Disney World pero realmente realmente quiero que entiendan que es desastroso lo que está pasando en la Argentina es bochornoso y desastroso y miserable lo que pasa en la Argentina es más a mí me hubiera gustado si tengo que aconsejar a Alberto decirle quedate en casa porque realmente para ser ese papelón que hizo mundial donde además y con todo respeto Alberto desde su ropa a su apariencia o sea que Alberto se compró 30 trajes cuando llegó a la presidencia se compró 30 trajes en Zara de España un presidente no puede vestir con trajes de confección no sé si ahora se los hará medida pero al juzgar como le quedan no pero realmente eso no habla de la simpleza de un presidente y les voy a contar algo el año pasado andaba el príncipe de Mona con un ventre y convertible por Miami que lo llevan en el yate de él y se lo bajan el auto de él realmente la simpleza del tipo tomando algo con la mujer no daba no daba un príncipe de Mónaco daba un rubio pelado yanqui en ojota pero es el príncipe ahora si vos no tenés la categoría y el glamour vas a ser un rubio pelado en ojota nuestro presidente lamentablemente al lado de los presidentes del mundo era el rubio pelado en ojota porque le falta glamour presencia fuerza y además porque se ha encargado sistemáticamente el instituto patria de hacerlo quedar como un pelotudo y como decía que en 12 horas llegas a Plaza Mayor a comer jamón también el hacerlo quedar como un pelotudo al presidente de adentro de sus fuerzas queda lo encenderan en un minuto en los países que él va a ir a visitar y quedamos como eso y su esposa con el barbijo con el moño de mini que no sé quién los asesora pero me han llamado amigos del mundo de España de Francia me mandaron la foto mirá esto entonces realmente pero no hablo de la apariencia física hablo del papel que hacemos los argentinos en el mundo la gente cuando nos ve se saca el reloj y se lo guarda del bolsillo porque sabe que viene un chorro entonces es desastrosa la situación es desastrosa ahora mandando a los intendentes a comprar vacunas si quieren porque el jugador de fútbol inició ahora tiene que aparecer este muchacho Almeida para que se muevan un poco los huevos y empiecen a darse cuenta que nos estamos cagando muriendo y además el presidente que andaba dando vueltas por el mundo era precisamente el presidente en que su país no tiene vacunados y la gente se muere como perro y están combatiendo el COVID con lo único que tienen que es una bufanda y que ninguno tiene un barbijo con un moño arriba de la cabeza como mini entonces la verdad esto es lo que yo siento como argentino no sé si usted ahora lo debatiremos no sé si usted que está en su casa quiere llamar y mandar un mensaje pero siempre nos pasaron muchas cosas a los argentinos y sentimos mucha hambre miedo a la muerte miedo a quedarnos sin vacunas miedo a quedarnos sin balas en Malvinas sin visiles hasta miedo de quedarnos sin libertad y sin familia con Cristina sin libertad sin libertad de expresión de pensamiento pero ya hemos tocado tanto fondo y no nos damos cuenta que la última sensación que teníamos la causó Alberto en este viaje que es la vergüenza de la muerte y no nos damos cuenta i i don en total mira marks la